Bueno pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mauro Y yo soy Paulis Y yo soy Sebas Bueno, venimos con un nuevo video, otra vez con el super invitado que nos lo piden Traigan a Sebas, traigan a Sebas, traigan a Sebas, pues trajimos a Sebas Que gran invitado, Mauro Ustedes no saben la cantidad de comentarios que nos llegan que Sebas es todo lindo Había uno que decía, Sebas me parece muy interesante, quisiera tomarme un café con Sebas Un café con Sebas Esa puede ser una nueva sección Muchachos, muchas gracias por la invitación, para mi siempre es un placer venir a este canal Bienvenidos a mi cueva, welcome to my crew Gracias Sebas por aceptarnos, nuestra invitación hoy cada uno desde su casita, como pueden ver Y venimos con un video muy interesante, que se llama ¿Qué tanto no sabes de mí? Hay como dos partes, en la primera adivinar si es verdadero o falso La segunda parte es, sabemos que hay algo mal en esa frase Puede ser una, dos o tres cosas, no importa Tenemos que decir, yo creo que esto no es esto, sino lo otro El que esté más cerca de la respuesta, pues se lleva al punto Todas las frases son erróneas, tienen un error chiquito, toca descubrir cuál es Y decir, digamos, qué es lo que tú creerías que está bien ¿Quién va a empezar? El invitado siempre empieza Sebas Prepárense muchachos porque yo tengo frases, no tan difíciles, pero como ustedes me conocen muy bien Somos amigos desde hace mucho tiempo, me tocó remontarme a mi niñez Primera ronda, verdadero o falso, no muchachos, listo, voy Voy a contarles primero una historia Durante la universidad, yo no era el chico más atlético De hecho, no lo soy Pero en la universidad había un complejo deportivo muy, muy bacano Así que de vez en cuando yo subía, porque era en la montaña, subía a hacer ejercicio Entonces la frase es Durante mi paso por la universidad, mi deporte favorito era escalar Falso o verdadero Yo Ambos vamos a responder, pero me gustó tu entusiasmo Bueno, yo digo que es verdadero Ok Verdadero Yo también creo que es verdadero ¡Muy bien! ¡Sí! La universidad tiene eso Y Sebas yo creo que alguna vez ya me había dicho eso Entonces Yo también siento que alguna vez me habías contado que escalabas Que igual allá hay un muro de escalar, entonces Sí, era muy bacano, era muy chévere escalar Pero pues lo hice como tres veces durante toda la universidad Mi deporte Mi deporte favorito que hice solo tres veces Punto para ustedes dos Bien Sigue Paulis El viejo Chini Como también ustedes me conocen mucho y saben que yo soy muy habladora Entonces también traje cosas de mi niñez Cuando ustedes no existían en mi vida Cuando estaba en la barriga de mi mamá Cuando fui fecundada Pues ustedes saben que yo soy una persona que le gusta moverse Muy histriónica, mejor dicho bailarina y todo En una presentación de mi jardín para una clausura En el show de cierre me tocó disfrazarme de rana Y mi papel era quedarme quieta la mayor cantidad de tiempo Y solo tuve la oportunidad de actuar una sola vez O sea, como brincar una sola vez ¿Verdadero o falso? Esta yo no la he escuchado nunca Yo tampoco sabía esa historia ¿Paulis la rana satarina? Por ejemplo, si yo fuera el profesor No le podría decir a Paulis que se quede quieta No haría caso Entonces Puede que sí haya sido así Pero ella no hizo lo que tenía que hacer Así que digo que es falso Yo también voy a decir que es falso Porque yo de padre Me sentiría muy triste Que lo único que tuviera que hacer mi hija Fuera asaltar Pues han dado su respuesta Y quiero decirles que es Verdadera mi Dios ¡Ay no! ¡No puede ser! En realidad sí me tocó disfrazarme de rana Es más, tengo una foto Y se las voy a dejar acá Y era muy feo para mí Porque ustedes saben A mí me encanta brincar y saltar ¿Lo lograste? O sea, ¿te quedaste quieta todo el tiempo? Pues le pregunté a mi mamá Y no me supo responder Pero en realidad Mi papel solo era saltar una vez Pero es que es muy raro O sea, yo me sentiría muy Muy árbol Sí, muy árbol Como literalmente Tú eres el árbol de la show Bueno, pero perdí Bueno, dice así Esta, esta es Yo creo que se la saben Mi instrumento favorito Es la guitarra Falso, verdadero Con mi hermano Tuvimos un accidente muy fuerte Cuatro carros involucrados Dos peatones Y el carro en el que íbamos Quedó en pérdida total ¿Falso o verdadero? Pablo, por favor, empieza No, pues yo le he hecho ganar Ganar Yo vine para ganar aquí Yo nunca he escuchado Esa historia de Mauro Yo creería Que podría ser posible Pero Pero se me hace como un accidente Tan grande Que no nunca lo he oído Entonces diría que es falso No sabía tantos detalles O sea No había escuchado Que había sido Pero sí Siento que es verdadera Porque sí sé que tuvieron un accidente Pero no solo con tu hermano Si los tres Sa Quique y Mauro ¿Falso o verdadero, Paulis? Falso O sea, igual que Sebas Y la respuesta es Sí hubo accidente Sí hubo cuatro vehículos involucrados Sí quedó en pérdida total el carro Solo hubo un peatón Y no era solo con mi hermano Sino también estaba mi hermana Uy, me salvé Entonces el primer carro Lo esquivó El segundo frenó Yo llegué Y ya iba a pegarle Llegó el carro que venía detrás Justo se cambiaba Y ese sí venía rápido Y ¡Pum! Nos pegó Por detrás A mí Yo le pegué al día de adelante Y yo no sé cómo Yo quedé encima del andén Eso era la 30 Que creo que ni siquiera tenía Transmí todavía Y era un andén así de alto Y todos para la clínica En ambulancias y todo Pero no le pasó nada A nadie, a nadie, a nadie Pero ese accidente Estuvo fuerte, fuerte Y el man Y el man que cruzó la calle El man se quedó tirado en el piso Como si, como si mejor dicho Se hubiera muerto Llegó a la ambulancia Lo recogió El man no se movió ni nada Y en la clínica se voló Bueno, menos mal estás bien Y menos mal Nos diste dos puntos Bueno, muchachos Ustedes me conocen muy bien Saben que En el amor Soy muy tímido ¿Sí o no? Sí O eso aparenta Yo creo que es una táctica De seducción de Sebas La frase es la siguiente Cuando tenía 12 años Tuve mi primera novia Y en mi inocencia Le robé un beso ¿Es falso o es verdad? No tengo ni idea Yo esa no la conozco Claramente no la conozco Pero Paulis, ¿no tienes un aplauso ahí? No No voy a decir nada Me la voy a jugar por la lógica Sí creo que sea tímido, Sebas O sea, ¿yo qué hubiera hecho? No, yo digo que es verdadero Digamos que le dio el beso Y después no le habló en dos días O sea, no importa Sí le robó el beso Doctora Corazón Bueno, madre, pero es que a los 12 Yo a esa edad ni Estaba todavía jugando Barbies No, mija Yo digo que es falso ¿Por qué? Muy chicorio para Para estar dándote picos A lo mejor sí La que robó el beso fue la chica Y me acabo de caer en cuenta en eso Claro Me robaron la inocencia ¿Era falso? ¿Era falso por qué? Porque la que me robó el beso fue ella Tú dijiste falso Pero porque era muy chiquito Se vale porque en esta ronda todavía En esta ronda todavía No necesitamos ese detalle Así que para robarle besos a Sebas Síganlo en su cuenta de Instagram Que está apareciendo acá Bueno, mi turno Vamos un poquito más adelante En la historia de mi vida En mi primer año de colegio Es decir, en transición Durante todo el año Perdí mis cordones de los zapatos Todos los días Y mi mamá Ya del desespero De que yo perdiera los cordones Y llegara a mi casa sin cordones Ya tenía era la paca de cordones Para cambiármelos cada día ¿Verdadero o falso? Te toca a Sebas de primeras Que Sebas está evitando ser el primero Bueno, yo quiero Yo quiero primero entender Por qué Paulis no tendría cordones Lo que yo asumiría Es que una niña Se quitaría los cordones Para jugar lazo Pensaría yo Pero todos los días Yo de mamá No me aguanto eso Se lo paso un mes Pero ya Después le compro zapatos sin cordones Yo creo que es falso O sea, no fue todo ese tiempo Yo voy a decir Que es verdadero Primero porque sé Que pasaba algo con los cordones Eso sí lo he escuchado Lo de la paca es la que me confunde Y lo que Sebas dice Que sea todo un año Es raro Hay que aplaudir Si es todo un año A la mamá de Paulis Aguantarle Cambiarle los cordones Todo el tiempo, ¿no? Pues la respuesta Correcta Es verdadero No ¿Duran un año Paulis? ¿Estero? O sea, todos los días Todos los días Todos los días Pues llegaba sin cordones Pero no siento que era Por jugarlazo Porque igual los cordones No son tan largos Como por jugarlazo En realidad Creo que se me desamarraban Todo el tiempo Y ya se iba saliendo el cordón Y lo pisaba Y ya quedaba por allá Y yo llegaba Sin cordones Todos los días El enunciado es el siguiente En el matrimonio De Erika Nieto Y Santiago Macías En la mesa que yo estaba Pasaron dos cosas Uno Se rompió La silla En la que yo estaba sentado Y No me llevaron postre ¿Verdadero o falso? Y le toca empezar A Paulis Dios mío No, le toca empezar a mí Claro Bueno Es verdadero No te trajeron postre Sí, me acuerdo Estaba a tu lado Y O sea No estoy 100% segura Pero Sí siento que Sí se rompió una silla Pero no fue ruptura total Que se rompiera Sino Se cedió un palito Digo que es así ¿Verdad? Mauro ¿Cómo así? Bueno Yo creo que yo no estaba En esa mesa Entonces esos detalles Tan finos No los conozco Así que Adoptaré la estrategia De El camaleón Y diré lo mismo Que diga Paulis Así que es verdadero La silla se rompió Se abrió un poquitico La tuvieron que cambiar El postre No te lo llevaron Fue a ti A Paulis Esa parte es falsa No lo puedo creer Y Paulis Pero me imagino la pelea Que hizo Paulis No, pero no te robo el postre Entonces Yo te di Compartimos el postre Anillo Si te comparte el postre Ese es La siguiente ronda Es prácticamente lo mismo Pero esta vez sabemos Que el enunciado Tiene algo malo El que esté más cerca El que diga Es esto Y es esto Es el que se va a llevar El punto Bueno Como ustedes saben En Colombia Por lo menos Las fiestas de fin de año Son muy tradicionales ¿No? En mi conjunto Normalmente acá en Colombia Hay como edificios Que están unidos En un conjunto Y hacen fiestas Los fines de año En una de esas fiestas Yo saqué a bailar A una amiga De mi prima Que era muy bonita Siempre me había parecido Muy, muy linda Yo era niño Tenía que Como unos 15 años Más o menos La saqué a bailar La pisé Porque yo no sabía bailar La pisé Hice el ridículo Me puse rojo He dicho Mal Todo mal Todo mal Me sentí tan mal Que decidí aprender A bailar salsa Con un profesor ¿Qué es falso? Solo es de esa frase ¿No? Yo obviamente En la situación entiendo Seba sí Es el ganador Que saca a bailar Esa la tengo Ese es mi punto fuerte En una relación Pero No tomaste clases Con un profesor Porque era una profesora No sé Alguna cosa así No fue salsa Fue otro tipo Otro género musical La respuesta correcta ¿Cómo quieren que se las diga? ¿Les leo la frase bien? Sí Me sentí tan mal Esa noche Que decidí aprender A bailar salsa Con YouTube Caramba No, perdimos los dos Porque fue Porque Dijo que una profesora Pero precisamente No, pero Mauro dijo Es ese lado Es esta parte La que está mal Yo dije Ajá Pero sí muchachos Me sentí tan mal Que esa misma noche Llegué Y prendí YouTube Y empecé ¿Cómo bailar salsa? Y así Y así Y así Y así Hasta que aprendí Cuando terminé Mis prácticas profesionales Entré a una agencia De publicidad Y duré Dos meses trabajando Y la empresa Quebró Y me despidieron Es falso Obviamente Pero ¿Qué es falso? Yo digo Que lo que está falso Es el tiempo En el que duraste trabajando Duraste trabajando Yo voy a decir Que seis meses Yo subo la apuesta Ajá Yo digo Que sí estaba En una agencia Que sí la echaron Porque la agencia Quebró Y que lo que está mal Es también El tiempo Que estuviste en la agencia Pero que no eran Dos meses Sino que fue Solo uno Pues el ganador De esta apuesta Es El bond Sí Sí me acordaba Sí sabía que era algo así Pero no estaba seguro Efectivamente Trabajé Solo un mes Y Quebró la empresa O sea que tú En un mes Quiebras lo que sea Quiebras lo que sea Pobrecitos ellos Sí La mía es una historia Una triste historia Acerca de cómo Adquirí una cicatriz Desde muy pequeño Creo que está acá O está acá Yo no me acuerdo Porque ya Ni siquiera tengo Como mente de eso La historia es real Sucedió tal y como Lo va a contar Pero tiene Un par de cosas Que van a estar Cambiadas Lugar La finca de un tío Y el enunciado Es el siguiente Yo era muy pequeño Y perseguía A un primo Como por molestarlo Y cuando lo iba a alcanzar Mi primo Soltó la puerta Y me la cerró En la cabeza Me acuerdo ahora Cómo es la historia real Yo me acuerdo Haber escuchado Esa historia Pero como va Paulis primero Pues Paulis Adelante por favor O sea Sí que Sí fue un golpe Con algo Pero no me acuerdo Y no recuerdo Haber escuchado Que era con un primo Entonces digo Que el primo No estaba en esa decena Que usted tú mismo Te golpeaste Yo De pronto te cae O algo así ¿No? Yo me acuerdo Haber escuchado En un juego similar Esa historia Sí me acuerdo Que fue una puerta Sí me acuerdo Que fue acá O en un brazo O algo así O de eso se trataba Pero Voy a decir Que no fue un primo Tampoco Voy a decir Que fue Tu hermano Tengo que darle El punto positivo No 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 vayas a la luz No vayas a la luz Última ronda Ustedes saben Que a mí me gustan Mucho los animales La frase Es la siguiente En el transcurso De mi vida He tenido Muchas mascotas Entre ellas Peces Pollitos Patos Hámsters Tortugas Y perros ¿Qué es pato? No hay patos Patos no Es que el pollito puede ser Porque pollitos en los colegios Daban así por todo Pero también creo Que el error está en Los animales ¿No? Ahí es donde yo veo el error Pato me parece Imposible Tendrías que haber Vivido en una granja Entonces yo diría Que el pato está mal Pero me la juego Con otro Para darle picante Al asunto Porque llevo mucha ventaja Digo que Hámster tampoco Pato y hámster Chao Bueno muchachos Efectivamente Si tuve peces Recuerdo haber tenido Dos pececitos Como lo dijo Mauro Tuve pollitos De esos que uno se ganaba En rifas Creo que uno de esos pollitos Sobrevivió Y se lo di a mi abuelita Sebas No sobrevivió Si se lo diste a tu abuela Creció Se lo comieron Fue un zancocho Tortugas También tuvimos Dos tortugas Con mi hermanito Perros Tuve dos perros Y ahora llega El momento decisivo Un día en el colegio El señor de los pollitos Dijo Voy a innovar Y trajo patos ¿En serio? Y yo me gané el pato Y me lo llevé para la casa No No lo puedo creer O sea que la respuesta La mascota que nunca tuve Fue hámsters Porque a mi mamá Nunca le gustaron Los ratones Y decía No los hámsters Son ratones Y yo no quiero ratones En mi casa No Paulis ya está mal Pero no sé si Mauro Está bien o mal Paulis ya está re mal Bueno Entonces para mí ¿Cuánto es para Mauro? ¡Bú! Durante la preparación De la boda De Eri y Santi Como dama de honor Necesitábamos Vestidos Para las damas de honor Eri pidió Unos Vestidos Pero pues nunca llegaron Por esa razón Un día antes De la boda Nos tocó ir A San Andresito A comprar Unos vestidos Que es falso Para mí Si llegaron No les gustó O sea Tendrían que haberle hecho Muchos arreglos O algo así Pero para no embalarme Diciendo estupideces Que no me corresponden Yo digo es que Si llegaron Pero no llegaron a tiempo Sebas Yo estoy de acuerdo Con Mauro ¿Sabes de qué Si me acuerdo Mauro? De que llegaron No estoy seguro Si llegaron Pantando muy poquito Para la boda Y Pauli se lo puso Y le quedaba re grande Así que si llegaron Pero creo que el error Está en que No fue un día Fue como Una semana O algo Fue ya muy encima Esos vestidos Si llegaron Tres días Antes de la boda Así que los dos No saben nada Trampa La de perdedora Traposa Ajá Mala perdedora Yo ya no estoy perdiendo Ni por el verraco Y yo soy el que tiene que hablar O sea que ya no voy a perder Tampoco La siguiente pregunta Va a decidir El gran perdedor De esta fecha Va a ser una historia Una historia de cuando era niño Con mi familia Íbamos todos los domingos A Monserrate Y la subíamos Y la bajábamos a pie Un domingo A la bajada Una prima Se puso de muy mal genio Hizo como un berrinche Éramos chiquitos ¿No? Teníamos 8 o 10 años Y en medio del berrinche No se subió a ninguno De los dos carros Que iba Y se quedó Allá en Monserrate En la mitad del camino Llegó un poli Con ella atrás Y preguntando Oiga Esto es de ustedes Eso es real ¿Dónde están los dos errores? La historia suena Muy interesante Ustedes Solo subían La montaña Y la bajaban En telesférico O en otra cosa Y el otro error Es el domingo O sea Fue un sábado O otro Sí No va a ser domingo Sino sábado Perfecto El bizcochini No sé nada Yo digo que Si subían y bajaban Y el error Los errores son No dejaron a la niña Lo del policía Me suena muy falso Como van a dejar una niña Y un policía Los va a perseguir Eso es falso Que el que hizo el berrinche Era usted Usted hizo el berrinche Varias cosas por decir Acerca de este hecho Sebas muy astutamente Acaba de dar El punto clave Eran dos carros Como dije Y pasó justo eso Como hizo el berrinche Se fue para atrás De los carros Y un carro asumió Que estaba Y el otro carro Asumió que estaba Así que Lo que Paulis dijo Pues No está bien Nosotros no subíamos Los domingos a Montserrat Nosotros subíamos Los sábados Porque los domingos Es muy lleno Muy lleno Por eso yo dije Que no era un domingo Bien Y el otro error Estaba En que No era mi prima Sino mi primo No era yo tampoco Igual gané Se equivocó mucho Porque no cogió nada Pero muy áspero El chino que dijo Venga hágale por acá Yo no hubiera podido Yo no conocía Las calles Sino hasta que tuve Veinte años Casi no me ubicaba No Que chafa O sea que gané Mauro El punto es mío Punto de Sebas Cien por cien Y la gran perdedora De hoy Paulis Como lo normal En cualquier Video de YouTube El invitado Tendría que decidir El castigo Nos va a tocar Que Paulis Nos gaste un helado La próxima semana Me gusta ¿Les parece? Sí Y publicamos una foto Con Paulis llena de helado En la cara Esperen la foto Pues se los gasta No importa El que quieran Triple bola Muy bien Bueno chicos Perdí Aprendí a Sebas A decirlo Muy bien Paul Muy bien Lo más importante Es que todavía Siento que hay dolor Cuando lo dices Bueno muchachos No se olviden de seguir En nuestras redes sociales Que están apareciendo Acá en pantalla La de Paulis La de Paulis La mía Dejen en los comentarios Que más videos Quieren que hagamos Que les gustó Este video Y Nos vemos En el En Tú 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 Y nos vemos En el Proximo No es próximo Y nos vemos En el Próximo Video ¡Bail!